Anel Noreña pide ayuda a AMLO para que saquen a Manuel José de México y ya no lo dejen entrar a realizar conciertos México. Anel Noreña tuvo que visitar a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para que por favor sacara a Manuel José de México y ya no hiciera más conciertos, pues dice que él no es hijo legítimo de José José. Anel Noreña está dispuesta a todo, pues incluso envió una carta y también un informe al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que por favor no dejara entrar y sacara del país a Manuel José, ya que sin duda alguna Anel Noreña junto con Pati Chismoy y Gusano Amor fue infame, están haciendo una campaña en contra del colombiano para poder sacarlo de México. Anel Noreña ya no aguantó más y dicen fuertes cercanas a ella de que está muy mal, está tomando más pastillas de lo indicado, pues ya no aguanta que su hijo Pancho Carmelo no tenga talento y todo se lo lleve Manuel José. Fama, dinero, el mejor prestigio lo tiene ahora Manuel José y sin duda alguna Anel Noreña está dispuesta a hacer lo que sea para poder sacarlo del país, pues ahora quiere ser amiga del presidente de México AMLO y así poder evitar la entrada al colombiano a México para que no realice más conciertos y por favor lo saquen del país. Hace algunos meses Manuel José había enviado un comunicado a través de las redes sociales y varios medios de comunicación en donde él decía que está siendo hostigado por Anel Noreña y por José Francisco Carmelo Augusto alias Pancho Carmelo. Sin lugar a dudas ellos lo estaban hostigando, inclusive querían cortarle un mechón de pelo y de todo para poder saber la prueba de ADN y así poder alterarla como lo hicieron en la primera prueba. Inclusive parece ser que quieren robarle también el cepillo de dientes y así acabar con él. Sin lugar a dudas síguenos dimes y diretes pues Anel Noreña ya quiere que Andrés Manuel López Obrador le dé respuesta acerca sobre la petición que ella hizo para sacar a Manuel José. Sin duda alguna sabe que el presidente de México tiene otras ocupaciones y no estaría dispuesto a ayudar a Anel Noreña y mucho menos a negar la entrada al país, al colombiano, ya que él se ha portado muy bien en la nación, ha inspirado a más personas, también se ha portado con elegancia y humildad con sus queridos seguidores y fans. Sin embargo Pancho Carmelo le pidió a su mamá que por favor hablara con el presidente de México para así poder sacar a Manuel José del país y prohibirle la entrada, ya que como sabemos Pati Chismoy también le prohibió la entrada a Manuel José durante la televisora en el Ajusco en TV Azteca y también en su programa Ventaneando. A él no lo quieren ver ahí pues ya lo corrieron y Pati Chismoy está haciendo lo posible también para no dejarlo pasar, están haciendo una campaña y un complot en contra de Manuel José y muchos de los seguidores y fans no están de acuerdo, quieren que Anel Noreña mejor se vaya del país porque en realidad está haciendo cosas indebidas. Saben que Manuel José es muy exitoso y él ha sido famoso gracias a su talento, su tenacidad, elegancia y humildad y cómo se comporta con la prensa, pues ahora resulta vilmente de que lo quieren sacar, ya no quieren que él entre al país debido a que le está quitando prestigio y por supuesto a Pancho Carmelo. Aunque sabemos que Pancho Carmelo en realidad no puede tener competencia porque él no es nadie, solamente se emborracha en los escenarios siendo estandopedos, tomando y por supuesto haciendo chistes de muy mal gusto para la gente, pues no encuentra otro talento que hacer en el escenario, porque cantar no lo encontramos, no canta y no disfruta de lo que hace, no hereda el talento de José José porque su papá es Rafael del Río. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!